un hueco, se llenaba de agua cuando llovía y se formaban trancones, mucho trancón ahí, e incluso había creo accidentes porque frenaban muy rápido los carros y nosotros les pegaban por atrás. No pues bueno, bueno porque para el flujo vehicular y todo eso es muy bueno que hagan esas horas. Tunja, la capital que nos une.